Nada chiquillos Gasolina pide el carro Y el billete a la mujer Gasolina pide el carro Y billete a la mujer Yo le digo a mis amigos Que se compran una carcacha El olor a gasolina Vuelven locas las muchachas Yo le digo a mis amigos Que se compran una carcacha El olor a gasolina Vuelven locas las muchachas Será que sí, será que no Es el carro de mi querer Será que sí, será que no Es el carro de mi querer Gasolina pide el carro Y billete a la mujer Gasolina pide el carro Y billete a la mujer